Resulta sencillo enamorarse de este animal. Bien lo sabe el ingeniero Alessio Cresci, un italiano que encontró en nuestro país dos grandes amores, su esposa peruana y la cavia peruviana, o sea, el cuy. Y es que criar cuyas es un negocio redondito. En nuestro país existen casi 13 millones de ejemplares, pero hay más demanda que productores. Tiene cinco meses, es uno de los padrillos más grandes, considerando su edad, también todos sus hembras paren cuatro o cinco grías. ¿Cuántas hembras tiene este bandido? Él tiene 10. Nuestro país es el líder en la investigación genética de cuyes, principalmente gracias al trabajo del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Tras 50 años de rigurosas investigaciones, han formado tres razas distintas, Perú, Andina e Inti. Estas mejoras genéticas no solo incrementarán la producción en el país, sino que hasta podrían salvar al mundo entero del hambre. Esto sin contar el importante aporte al crecimiento de la mujer andina. Porque hoy día está teniendo un aporte económico vía venta de cuyes y contribución con la economía familiar. En la cocina, con los niños y hasta en el desarrollo social. Como vemos, el cuy está en todas. Anímese a perderle el miedo y vea con otros ojos a este animalito que viene sorprendiendo a propios y extraños. Que rico, oye, nosotros no tenemos tiempo para más. Y esa lista, Pilar Osleida, en el otro estudio, con Sinferos en el...